Voy a hacer un recap de las personas que han mencionado. Mencionaron a Tempo. No mencionaron a Val, pero yo creo que es bastante sensato asumir que la línea de los Grammy es para él. Mencionaron a Fravi, mencionaron a Alka, mencionaron a Balvin, Mencionaron a Coscu, aunque de manera positiva. Esa línea es para Balboney obligada, porque eso sale en el tema que bajaron a Noel, el de Tiny, por siempre es que se llama el tema. O para siempre, ahí es que Balboney dice esa línea. Y aquí van a mencionar a alguien. Chequense esto. Deja que te vea y te voy a hacer como al alfa que le metí a Pinto y hablaba, creo que dice, en el lobby de su casa. So, te voy a hacer como el alfa que le dio a otras personas. Ok. Seguimos. Otro detalle. Con nombres y todo. ¿El alfa no hablado? Yo no lo había escuchado por eso. Pues me imagino que es verdad. No enteramos. No creo. No sé qué está pasando aquí. Y nadie lo desmiente, es lo que tú dices. Nadie ha salido. No sean busteros. Todo el mundo se queda callado. Todo el mundo se queda callado. Aunque te voy a hacerle yo. Hasta luego. Gracias.